Se llenó, que no puedo borrar tu nombre de mi mente, aún se lo entiende Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo que, que tanto se viviente Pero, te lo voy a decir, y amarme de valor, que ya no quiero verte Y si quieres amor, vendrás, y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio, si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti y de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al cesar el tiempo yo puedo sentir que nuestro amor se acaba ¿A cambio de qué? De despertar en ti y de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que ha pasado el tiempo que ahora puedo sentir si sigo haciendo amor Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo que, que no puedo borrar tu nombre de mi mente Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo que, que tanto se viviente Pero, te lo voy a decir, y amarme de valor, que ya no quiero verte Y si quieres amor, y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio, si no quieres verte A cambio de qué Tienes que recorrer mi cuerpo cada madrugada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para nuestra bebé María! ¡Ahora esta noche!